Este tema te lo quiero dedicar a vos Que me has hecho sufrir tanto, pero tanto Fuiste tan mala, que ahora el malo soy yo Soy el rey de la noche, busca descubrir Un profesional del amor, que te sabe tocar, que te sabe dar ganas Un profesional del amor, que ninguna mujer se resiste en mi cama Un loco soñador, un elustero soy El que después de darte amor, no te promete nada Dice mucho a una mujer, yo confié en el amor, pero ella me engañaba Me destrozó el corazón, como hombre que soy, no pude perdonarla Pero aprendí amor, y ahora el malo soy yo Y con ninguna quiero compartir más nada Y si, así me hiciste dos, un profesional del amor ¡Vamos! ¡Vamos! Un profesional del amor, que te sabe tocar Que te sabe dar ganas, que te sabe dar ganas Un profesional del amor, que ninguna mujer se resiste en mi cama Un loco soñador, un elustero soy El que después de darte amor, no te promete nada Un loco soñador, un elustero soy El que después de darte amor, no te promete nada ¡Nada!